La voy a cantar con Carmen, que es la que da sustento a la canción. Cuando la copa en los sueños estaba fría, y mieles de abejas jugando en las pitas, me graban las noches. Yo no me dejé solo, y ahora soy tan pequeño, y cuando despierto de una pesadilla, nada cambia, y todo sigue igual. Abrájame, abrájame, y no me digas nada, esta tristeza no me abandona, y este miedo duele más. Abrájame, abrájame, y no me digas nada, esta tristeza no me abandona, y este miedo duele más. Abrájame, abrájame. Abrájame, abrájame. Y cuando despierto de una pesadilla, nada cambia, y todo sigue igual. Abrájame, abrájame, y no me digas nada, esta tristeza no me abandona, y este miedo duele más. Abrájame, 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 y no me digas nada, esta tristeza no me abandona, y este miedo duele más. Abrájame, abrájame, abrájame. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué canciones más bonitas!